Urbitec presenta el fraccionamiento más espectacular de Matamoros, San Jerónimo Privada Residencial. El único que sí es totalmente bardeado, que sí tiene caseta de vigilancia y que sí tiene puertas automáticas. Además, al mejor precio y con la mejor calidad, a unos pasos de la avenida Lauro Villar. Por eso Urbitec siempre será imitado, jamás igualado. San Jerónimo Privada Residencial.